Al conmemorarse en el 2013, el Bicentenario del Nacimiento de Juan Pablo Duarte, forjador de la nacionalidad dominicana, se reasume el compromiso de trabajar de manera incansable para hacer realidad el ideario del Padre de la Patria. Sembremos montes y llanos de esperanza libertaria y prosperidad para cada hombre o mujer nacido en la República Dominicana. Jamás nos demos por vencidos en la noble y enaltecedora tarea de propiciar una mejor nación inspirada en los principios duartianos. A 200 años del nacimiento de Juan Pablo Duarte, la patria se inclina reverente ante este dominicano ejemplar, cuyos aportes trascienden las barreras del tiempo, y se eternizan sirviendo siempre de faro luminoso para trillar el camino con el esperanzador lema de Dios, Patria y Libertad. Juan Pablo Duarte nació en la ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 1813, durante el período conocido como la España Boba. Fueron sus padres, Juan José Duarte, oriundo de Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz en España, y Manuela Díaz Jiménez, quien nació en la provincia de El Ceibo. Juan Pablo Duarte fue bautizado en la iglesia Santa Bárbara el 4 de febrero de 1813. Las primeras lecciones de su educación formal las recibió de su madre y luego con una profesora de apellido Montilla, quien dirigía una pequeña escuela de párvulos. De aquí pasó a una escuela primaria de varones donde dio tempranamente muestras de poseer una inteligencia privilegiada. Más tarde, fue admitido en la escuela de Don Manuel Aibar, donde completó sus conocimientos de lectura, escritura, gramática y aritmética elemental. Después de unos años, niño aún, recibió clases de teneduría de libros para luego pasar ya adolescente a recibir las orientaciones de uno de los más sabios profesores de la entonces recién cerrada Universidad de Santo Domingo, el doctor Juan Vicente Troncoso. Con él, estudió filosofía y derecho romano. Aquí también dio pruebas de una gran vocación de superación, de amor por los estudios. Deseosos, sus padres de no interrumpir las proyecciones en el campo del conocimiento de su hijo, con grandes sacrificios, decidieron enviarlo a estudiar al exterior. Su primer destino fue la ciudad de Nueva York, donde pasó algunos meses y se perfeccionó en el estudio de idiomas. De Nueva York emprendió rumbo hacia España, deteniéndose en Londres y París. Ya en la península ibérica, se ubicó en Barcelona, donde tenía familiares. Es indudable que este viaje le abrió nuevas y amplias perspectivas. Para 1831, aparece de nuevo en Santo Domingo y trabaja en el negocio de sus padres. Realiza una intensa vida social que le liga a importantes sectores de la pequeña burguesía urbana. Esa vivencia de la sociedad es la que le permite percibir que existe un sentimiento patriótico que rechaza la presencia de los haitianos en el país, por lo que el 16 de julio de 1838, después de haber realizado una discreta labor de proselitismo, fundó la sociedad secreta, la Trinitaria, para que asumiera la responsabilidad de dirigir las actividades. Esta sociedad, que respondía a una estructura celular, tenía por lema Dios, Patria y Libertad, y sus primeros miembros fueron Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, José María Serra, Benito González, Felipe Alfaro, y Juan Nepomuceno Ravelo. Duarte tenía, antes de la independencia, un definido concepto de la nación dominicana y de sus integrantes. En su proyecto de constitución, dice con claridad que la bandera dominicana puede cobijar a todas las razas, no excluye ni da predominio a ninguna. Su concepción de la república era la de un patriota, republicano, anticolonialista, liberal y progresista. Cuando se inició en 1843 la revolución contra Boyer, que repercutió en la parte oriental de la isla, Duarte encabeza el movimiento reformista en la ciudad de Santo Domingo, juega un papel decisivo que lo llevó al liderato de los republicanos que luchaban por la independencia. Las circunstancias lo obligaron más tarde, junto a otros compatriotas, a abandonar el país. Pero al ausentarse del territorio nacional, sus compañeros encabezados por Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, llevaron a cabo las gestiones finales del movimiento y redactaron el manifiesto del 16 de enero de 1844, en el cual quedaron plasmados los principios republicanos y liberales que Duarte predicó durante años y que ratificaron en el cuerpo de este documento la firme voluntad de crear un Estado soberano. Después del 27 de febrero de 1844, fecha de la independencia nacional, Duarte regresa a la patria y se incorpora a la Junta Central Gubernativa, dominada por los sectores más conservadores que no tenían fe en la viabilidad de la república. se inició un proceso de luchas internas que culminó con la expulsión del país de los patriotas fundadores del Estado Dominicano y Juan Pablo Duarte se refugió nueva vez en Venezuela. Con el triunfo de los independentistas dominicanos, Duarte ofreció sus servicios a los nuevos dirigentes quienes le encomendaron el desempeño de funciones diplomáticas. El 15 de julio de 1876 muere en Caracas, Venezuela a los 63 años el fundador de la nacionalidad dominicana Juan Pablo Duarte. Sus restos fueron traídos al país en el mes de febrero de 1884. Hoy reposan en el altar de la patria junto a los de sus compañeros Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella que conforman con él nuestra triada indiscutible de Padres de la Patria. Juramento Trinitario En el nombre de la santísima augustísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente juro y prometo por mi honor y mi conciencia en manos de nuestro presidente señor Juan Pablo Duarte cooperar con mi persona bienes habidos y por haber a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre soberana e independiente de toda dominación extranjera que se denominará República Dominicana la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados con una cruz blanca La república establecerá su correspondiente escudo de armas mientras tanto seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales de Dios patria y libertad así lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo si tal hago Dios me proteja y de no me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo Ideario Siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación protectorado intervención o influencia extranjera cual la concibieron los fundadores de nuestra asociación política al decir el 16 de julio de 1838 Dios patria y libertad república dominicana y fue proclamada el 27 de febrero de 1844 siendo desde luego así entendida por todos los pueblos cuyos pronunciamientos confirmamos y ratificamos hoy declarando además que todo gobernante o gobernado que la contrarie de cualquier modo que sea se coloca ipso facto y por sí mismo fuera de la ley nunca me fue tan necesario como hoy tener salud corazón y juicio hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria procuraré conservarme bueno conservaré mi corazón y mi cabeza Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar mi patria libre independiente y triunfante hay palabras que por las ideas que revelan llaman nuestra atención y atraen nuestras simpatías hacia los seres que las pronuncian el crimen no prescribe ni queda jamás impune el buen dominicano tiene hambre y sed de justicia a largo tiempo y si el mundo se la negase Dios que es la suma bondad sabrá hacerse la cumplida y no muy dilatado y entonces hay de los que tuvieron oídos para oír y no oyeron de los que tuvieron ojos para ver y no vieron la eternidad de nuestra idea porque ellos habrán de oír y habrán de ver entonces lo que no hubieran querido oír ni ver jamás en lo que no están de acuerdo nuestros libertos es en lo del amo que quieren imponerle al pueblo trabajemos por y para la patria que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos trabajemos trabajemos sin descansar no hay que perder la fe en Dios en la justicia de nuestra causa y en nuestros propios brazos vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor los enemigos de la patria por consiguiente nuestros están todos muy acordes en estas ideas destruir la nacionalidad aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos así los gobernados como los gobernantes ningún poder en la tierra es ilimitado ni el de la ley tampoco todo poder dominicano está y deberá estar siempre limitado por la ley y esta por la justicia la cual consiste en dar a cada uno lo que en derecho le pertenezca la nación dominicana es la reunión de todos los dominicanos la nación dominicana es libre e independiente y no es ni puede ser jamás integrante de ninguna otra potencia ni el patrimonio de familia ni persona alguna propia ni mucho menos extraña no he dejado ni dejaré de trabajar en favor de nuestra santa causa haciendo por ella como siempre más de lo que puedo y si no he hecho hasta ahora todo lo que debo y he querido quiero y querré hacer siempre en su obsequio es porque nunca falta quien desbarate con los pies lo que yo hago con las manos mientras no se escarmiente a los traidores como se debe los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla por desesperada que sea la causa de mi patria siempre será la causa del honor y siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre ser justo lo primero si queréis ser felices ese es el primer deber del hombre y ser unidos y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos y la patria será libre y salva yo obtendré la mayor recompensa la única a que aspiro al veros libres felices independientes y tranquilos si he vuelto a mi patria después de tantos años de ausencia ha sido para servirla con alma vida y corazón siendo cual siempre fui motivo de amor entre todos los verdaderos dominicanos y jamás piedra de escándalo ni manzana de la discordia juan pablo duarte y serán los ponientes aceleros nuestro canto con vida en el sur y de pronto a los pastos tendremos nuestro invito glorioso chichón salve al pueblo que fue vido y fuerte a la guerra marir se lanzó cuando el peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió de muerte de muerte de muerte de muerte en el sur no se leja merece si se estaba en polen de ser río si en su pecho la llama no crece que el templo es heroís no vivir Más que ella la inúmita echada, siempre en fin a la gente alzada, que se puede que en veces estrada, otras danzas felices habrá.